¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Para qué queremos eso? Pues yo que sepa, algo tendremos que llevar, Gigi. ¿Una pistola? ¿Qué pasa? Pasa que es una pistola, nunca hablamos de una pistola. Y encima te trae una bolsa de la pizzería. Vale, 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 ya está, ya está. ¿Por qué no lo anunciamos en la página web? Ya está guardada en la bolsa, no la voy a usar. ¿Te vale así? ¿Qué haces, Eduard? Me voy a ir. Gigi, 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 vuelve aquí, hombre. Esto no tiene sentido, no es esto lo que tenemos que hacer. No es una manera de arreglar las cosas. Ya, pero es que ya hemos empezado, ahora no se puede parar. ¿Por qué ha tenido que traer eso? ¿El que, el que habla la cosa esa? Eso se va a quedar en la bolsa, no la voy a usar ya, te lo he dicho. Venga, el último empujón, hombre. ¿Qué te crees, que yo no tengo miedo, yo estoy cagado? Es normal tener miedo, Gigi. Métete en el coche, haz el favor. Métete en el coche, tigre.